El comunicador Ronnie Jiménez de Alofoque Radio Show fue citado en el Palacio de Justicia por la influencer y modelo Alexandra Hatkut, alias Alexandra MVP, por las supuestas declaraciones por parte del locutor el pasado año sobre llamarla Chapeadora y Rialenca. Según lo dicho en el Palacio de Justicia por los abogados de Hatkut, esta pide un millón de pesos a Jiménez para poder llegar a una conciliación, donde se recuerda que desde un principio la modelo había solicitado la suma de 20 millones de pesos y un año de cárcel. Ronnie por su parte expresó que le había pedido disculpas a la modelo por sus expresiones, pero que al parecer esta decidió continuar con la demanda hacia él, lamento verme en esta situación donde yo pensaba que todo había quedado atrás, mis disculpas hacia Alexandra fueron sinceras, lo que hice fue de impulso y faranduleo, como lo dije en el pasado, pero lamentablemente me veo en esto que realmente es sorprendente para mí, a estas alturas del juego, dijo Jiménez. Por otro lado también tenemos que Correa, Aquiles Correa ya no será parte del mismo golpe. El humorista y actor Aquiles Correa explicó que ya no se sentía cómodo en el espacio el mismo golpe con Hochi Santos tras 20 años siendo integrante del programa radial que se transmite por Sol 106. Luego de la pandemia las condiciones del mismo golpe fueron cambiando drásticamente y ya no me sentía cómodo. Yo necesito estar cómodo en mis trabajos y más que es un trabajo que necesitas, paz espiritual. La necesitas tener limpia porque es creando. Aquiles confesó que a veces llevaba el mismo golpe y no sabía qué tema iban a tratar o a quién iban a entrevistar. Correa quien está con Hochi desde el año 2000 aseguró que en una oportunidad tuvo una gran oferta estando al lado del hombre de las carcajadas pero la rechazó. Me mantuve en el elenco a pesar de que tuve tres ofertas muy buenas, año 2005, año 2010 y año 2015. Una oferta bastante jugosa que en verdad me tembló el pulso, dijo en su aclaración en el espacio radial de su cuenta Radio Show. Desde el pasado primero de noviembre Aquiles Correa ya no forma parte del show radial. También tenemos por último el fallecimiento del destacado comunicador Henry Pimentel. Falleció la mañana de este jueves el destacado comunicador Henry Pimentel a quien le fue diagnosticado un tumor cerebral. La información la ofreció el también comunicador Ramón Nuña a través de un espacio, a través del espacio telematutino 11. Pimentel se destacó como presentador de noticias de color visión Canal 9 y su noticiero Mundo Visión. El pasado mes de julio Henry fue operado por un tumor en el cerebro. Más adelante resultó afectado por el COVID junto a su esposa. Paz a su alma.